Más de mil voluntarios de la Iglesia Mormona de los Santos de los Últimos Días participaron de una limpieza masiva de Jacinto en la laguna El Jocotal. En este caso el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales nos ha abierto las puertas para poder entrar y mediante el plan de mejoramiento de humedales nos ha dado la oportunidad de venir a extraer de esta laguna El Jocotal la hierba nociva como es la barbuda y como es también la ninfa llamada Jacinto de Agua. La representante del Vice Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó la importancia que tiene este humedal que al igual que el del Cerro Grande, Olomega y La Guija tienen serios problemas a raíz de esta planta extranjera que lamentablemente no cuenta con depredadores naturales. Nosotros no solo declaramos una serie de sitios Ramsar nuevos que ubicaban los humedales de mayor importancia para el país lo que también hicimos es dentro del Ministerio crear una unidad de humedales, un equipo encargado potente, fuerte de especialistas además de elaborar el catálogo nacional de humedales esto es para cada uno de los humedales identificar cuáles son los problemas fundamentales y cuáles son sus soluciones. Con la iniciativa que contó con el apoyo de diversas instituciones de gobierno se pretendía limpiar más de 50 hectáreas. Sabemos que la laguna del Jocotal es además de un patrimonio salvadoreño es un medio de vida para los habitantes de los alrededores de la laguna realmente la ninfa está cubriendo lo que es el espejo de agua además de ocasionar problemas para el tema de pesca que tiene, ocasiona un problema grande en el desarrollo también de los peces. La planta invasora ha limitado por mucho tiempo el trabajo del sector pesquero por lo que este tipo de acciones les permitirá continuar con la labor artesanal. Como se dice, en estos momentos las palabras se quedan cortas para agradecer tan grande gesto de la iglesia de los santos de los últimos días agradecer también al gobierno por también haber pensado en la laguna del Jocotal ya que nosotros somos los que salimos más favorecidos en esta área porque somos los habitantes locales de acá y bueno hay tantos, tantos beneficios que quizás llevaríamos mucho tiempo en narrarle uno por uno. Desde 1999 el Jocotal ha sido reconocido de forma internacional como uno de los humedales de mayor importancia por lo que el rescate y restauración es crucial para el ecosistema. Para Noticiero Sucesos Carla Contreras